Señoras y señores, cuidado que hay una pelota peligrosa que va a caer contra el área de Independiente. Ya lo sabe el Ruso Rodríguez. Dos hombres en la barrera del rojo. Por arriba se viene River. Ya subió para buscarlo el jugador Maidana. También está Fures Mori. Todo Independiente está en su propia área. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! Tiene esa intención la ejecución. De hacerla, por lo menos, chocar con alguien de allí que venía entrando. Pelota de pique al suelo. Compleja para el arquero. Que tiene parte de la responsabilidad. Está claro, porque además entra su palo. Por ahora Banchoni va con Pizano. La pelota para que la aguante Rianio. Lo marcaba sin falta para que le pegue a Montenegro. Le va a pegar al Rolfi. ¡Y no lo canta Barovero! Barovero acaba de salvar a River. Tremendo remate de Montenegro. Extraordinaria tapada de Barovero. Hermoso está el partido. Centro Villalba, Mancuello que la peinaba. Señoras y señores, otra vez. Otra vez. Barovero. Y ahora se viene la contra de River y puede ser el segundo. Si la hace bien River, tiene el segundo. Está habilitado, está habilitado, está habilitado. Teo, 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 teo. Notable cierre del jugador Brentenbruch. Apasionante partido tenemos en la cancha de River. Casi de contra River tiene. En el segundo. Antes se había salvado del empate. ¿Viene para quién? Para Pisculici. Será saque de arco. Acá llegaba Rojas para el segundo palo. Será saque de arco para Independiente. Y se viene con la pelota. Teo para Sánchez. Esto vale, 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 vale. Señoras y señores. La pelota que pegó en el travesaño. Miren por dónde apareció Sánchez. Apareció por la izquierda. Y dándole de zurda. El travesaño acaba de salvar a Independiente. River por ahora. Le está ganando al rojo. 1 a 0. Entre el pressing de River y el ataque inmediato y la defensa Independiente. De mucha, mucha inseguridad. No hay sobrantes. Retroceden y hay muchos espacios vacíos. Combinado con un River que cuando agarra la pelota es realmente contundente y feroz. Termina la jugada. Está claro que le cuesta más a Independiente. Pero no se cohibe. Por lo menos intenta buscar la igualdad. Aquí se viene Teo. Hay alguien de River en el área. Está llegando ahora Mora. Pero Teo para mí la termina él. Teo. Era buenísimo. Era buenísimo. Porque utilizó la apertura de piernas del defensor como un medio para un pase para Mora. Está Roja fuera del área libre. Nadie tapa el rebote. Viene el centro. Mirá quién le quedó. Arroja. Gol. Gol. De River cada vez más puntero. Y Viñolo lo vio todo desde aquí arriba. Después de un despeje imperfecto, es cierto. Pero allí Rojas totalmente solo. El que estaba en el medio era el Rolfi muy alejado jugando a medias porque había dos jugadores de River en el rebote. Pero Rojas hace esto. La frena, la controla, la pone a disposición y saca un zurdazo inmejorable. Montenegro. Montenegro. Es lo que va del partido. La tiene Mancuello. Mancuello la dejaba para el costado izquierdo. ¿Para quién? Para Piscini. Piscini entró en este segundo tiempo. Buena para Villalba. Centro de Villalba. No llegó Rianio. La pelota de Barobero. Buen arranque del segundo tiempo del equipo de Almirón. Poncio. Gran cambio de frente para Bancioni. Bancioni muera en el área. No lo canten ahorita. No se abraza. Se viene River. El arquero Rodríguez acaba de salvar Independiente porque era el tercero. Lo vaciona a Bancioni. Sí. Se paran para aplaudirlo. Otra vez la tiene Brendan Brut. Acá la tiene Jesús Méndez. El centro de Méndez para que vaya a Mancuello. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente que está vivo. De Independiente que lucha y que pelea. Ahora están 2 a 1. Le rindió inmediatamente al contado la modificación de Méndez que tiene un centro por atrás de Maidana. Ahí para el llegador Mancuello que pone el cabezazo con una exactitud. Se estira Barobero. Un gran gol de cuando nada hacía presumir el gol. Le pegaba la pelota a Cuesta. La ha estado mirando ahora el jugador Pizzini. Lo marca Maidana. Pizzini. Pizzini le reclama mano de Maidana. El árbitro dice que la pelota pegó pero no había intención de Maidana. Pelotazo largo para que vaya a buscarla el jugador Mora. Atrás Tula. Cuidado que va Teo. Teo, Teo. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! 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 ¡De River! ¡3 a 1! Marca registrada. Quedan pidiendo mano. ¡Ay, brazo! Pasa que los usa para apoyarse en el suelo. Después viene esto. Un toque corto. Una marca registrada de los dos. La perseverancia de los delanteros en inahogar y provocar errores. Y los errores individuales en Independiente reiterados. Para que Teo pueda poner la puntita y hacer un gol fácil después de una acción compartida. Entre virtud de Teo y defecto de Puga. Pizzano. Vendés. Poncio. Martínez. Está britado para mí, eh. Mora, 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 Mora. Mora la pico. ¡Gol! Cantalo, 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 Cantalo. Por el amor de Dios. ¡Qué golazo hizo Mora! ¡Gol! No sé qué calificativo poner, ¿no? Porque empiezan una acción defensiva y terminan esto. Con un pase atrás del último hombre Independiente. Pero esto es brillante. Poncio de gran partido, de gran ingreso. Pase del chico Martínez. Pase calculado, milimétrico. Allí a la espalda. Aquí los defensores van retrocediendo. Acá sí que no hay achique de espacio. Al contrario, se agranda la zona de definición. Corta con una diagonal. Pica el vacío Mora y después la pincha. Una ejecución maestra. Maestra. Pelotazo largo de Pizano para Mancuello. Va a todas Mancuello. Le quedó la pelota para Piscini. Y era el descuento el rojo. Le va a pegar Piscini. Barovero. Y lo había adivinado ya cuando se perfiló Piscini. Ya Barovero hizo dos pasos laterales hacia su izquierda para atrapar la pelota. La última es para Independiente. Mancuello. Mancuello. Entregó para quién? Para Pizano. Pizano. Rebotaba la pelota en el hombre de River que lo presionaba. La sacaba Gabriel Mercado. Devuelve Belog. Ahí la tiene Poncio. Señoras y señores. Va a ganar. Va a ganar y ganó. Ganó River. Una nueva victoria del equipo de Gallardo. Lo goleó a Independiente en este clásico. River 4, Independiente 1.